¿Puede un creyente dar regalo a un niño y decir que se lo manda el niño Jesús? ¿Con los demonios? Predícales la verdad, enséñales la verdad, dígales de lo que Dios me ha dado. Hoy les doy un regalo de Navidad recordando el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Esto te lo da tu mamá, esto te lo da tu papá, esto te lo damos nosotros, pero nunca lo engañes diciéndole vino el niño Jesús y te dejó esta muñeca o este carrito. No lo hagas porque la mentira es un pecado y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¡Gracias!